La rumba se toca así, corriendo La rumba se toca así, palito y tango Para que Juan Juanjo suene mejor Vámonos, la rumba tiene valor Ahí estaba la vigente del barrio Bravo Te invito Hoy con quien La rumba se toca así, palito y tango Para Guadalajara Dice porque nosotros Porque nuestro nombre se escribe Con grandeza, respeto y admiración Porque somos la mejor organización Para toda organización violines El ches Ahí está el chupas, el japo El carita Ya llegó el bule El tabaco El chato y el poqueto El poqueto El tropas El pomadas Ese bloqueras Para mis carnales, el cholo y el morro También el babacho Hoy presenta su sonido La rumba tiene valor Échale sabor Échale sabor Y así es como Juan goza Vigente de Junitepec Échale Para los inquietos de Puebla La música de los inquietos Vámonos a Belén Vamos a Belén Simón Vámonos a Belén Esta noche Música Música Un saludo para Marialita y su familia que los quiere ah que quiere bailar la de lejos de ti esta noche lo sospeché desde un principio ahí están la gente de sonido mecano nuestros carnales de sonido mecano la rumba tiene valor la rumba tiene valor yo tengo un quinto que dice vamos a bailar, bailar vamos a bailar la rumba tiene valor bongo, 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 cero que ya la rumba llegó óyelo la rumba tiene valor baila lo chingo con sonido vámonos dice vamos a bailar vamos a bailar venga ese ritmo y sentimiento en la rumba tiene sabor lo chingo con sonido Un nuevo deseo para los esclavos de Leroy esta noche. Vamos, Horacio. La rumba tiene valor esta noche. La rumba tiene valor esta noche. La rumba tiene valor esta noche.